La edad es más fácil. Los rescales son los mejores que se encuentran en esta cara. Por este lado podríamos tener que se pareciera la mirada. Porque para la mirada es que sea seguro. Porque a la mirada es que se encuentran en esta cara. Calor. Calor, la mirada. Estas mesas dan espacio a la murienda de semillas. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo? ¿Lo grabaste? Sí, grabé. Lo de las mesas. ¿Viste? 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 Lo de las mesas. Tengo arena. Tengo arena más grande. Tengo arena más grande. Tengo arena. agua y la harina o cuarzo y se empieza a estirar esto y que es para... No, pero arriba se entiende que se entiende que se entiende que se entiende a la cartillao. Ah, ya, ya, ya. Se entiende a la cartillao. Se entiende a la cartillao. Todo lo que pueda caer aquí es cuando se revienta, ¿no? Cuando tira la gente que tiene justo directo. Pero no por comunidad, por ejemplo, el precio de vinilo y nada, crean que... Lo paran en la parte de arriba donde está el puente. ¿Dónde está el puente? Arriba hay una cantera. Siguiente por aquí. Siguiente por aquí. Siguiente por aquí. Está a la altura del ordenador. Ahí está el muro. Ahí está. Es el muro desarenador. ¿De qué? Desarenador. ¿De qué se veía? ¿De qué se veía? ¿De qué se veía? ¿De qué se veía? ¿De un auto creo? Varios autos. Varios autos. Varios autos. Varios autos. Ahí vinilo todo. Sí. ¿Y está venida a la otra parte? No, no, no. ¿Y esta guía de viña? ¿Y esta guía de viña? ¿Estaba acá? ¿Cuántos pesos? Lo que pasa es que...